La vida es como la tinta de espero. Un espero se compra, un espero se encuentra o un espero se hurta en algunas ocasiones. Cuando tú decides escribir, empieza tu vida, tu día a día, las acciones, lo que haces, por lo que luchas, por lo que trabajas. Y hay una hoja en blanco que es el camino que Dios te regala. La tinta de espero es nuestra vida y eres tú quien tiene esa pluma en la mano, quien decide escribir, quien decide poner palabras, unir frases, crear oraciones. La tinta de espero es lo que te da la opción de seguir luchando, es esa ilusión de seguir escribiendo. La tinta de espero son tus decisiones, son tus ideales, es lo que tú quieres hacer. Pero hay una pregunta para ti hoy y te lo quiero hacer así directamente. Esa tinta de espero la estás escribiendo tú, por ideales propios o por ideales de otra persona. Esa tinta de espero la estás desperdiciando por seguir ideales de otro ser, de otra persona, de otra empresa, otras ideas que no tienen nada que ver con tu instinto, que no tienen nada que ver con tu ser, con tu personalidad. Esa tinta de espero debe plasmarse en una hoja de papel con cada una de esas ideas locas que tienes para exponer al mundo, para atraer al mundo, para darle al mundo. Esa tinta de espero tiene que gastarse con cada una de esas ideas que para muchos no son válidas. Esa tinta de espero tiene que gastarse con esas ideas que tienes allí, en lo más profundo de tu corazón. Gastar la tinta del espero que a ti te corresponde por ser hijo de Dios con ideales de otras personas no es lo mejor. Por eso hoy te quiero motivar a que creas en tus ideas, en tus principios, en esas cosas locas, en esas cosas que para muchos no tienen razón de ser, pero que para ti son el sentido de la vida. Que cada renglón que escribas, que cada palabra que plasmes, que cada oración que entregues al mundo sea propia de tu convicción, de tus ideas, en lo que tú crees, lo que tú quieres que sea, que exista, que haya en el mundo, más no bajo los ideales de otra persona. La tinta de espero simplemente es el camino que tenemos, la opción de decidir ser personas auténticas, originales, darle un sello propio a la sociedad. Y lo más importante, no permitas que alguien tome tu espero y escriba por ti. Es tu vida, son tus acciones, son tus sueños y puede ser tu minuto de gloria. Tú y yo tenemos una tinta de espero para escribir y plasmar lo que queremos, lo que deseamos y lo profundo de nuestro corazón. No permitas que alguien lo haga por ti. Trabaja en tus ideales, en montar una empresa, en crear un negocio, en soñar con una nueva marca de automóviles, en soñar con una nueva marca de ropa, en ser un conferencista, en ser un periodista, en ser una persona autónoma, pero no regales años de tu vida para que otra persona coja tu espero y escriba por ti. Te califique como persona, te diga si eres bueno, si eres malo, si eres regular, si eres pésimo. Que seas tú mismo el que diga, he hecho esto, esta es mi evaluación y afortunadamente le pude poner punto final a esta hoja escribiendo con mi propia tinta. Porque en últimas, el espero, por bonito que sea, se bota y la tinta, por buena que sea, se acaba. Gracias. Gracias.